Precisamente vamos a enlazarnos con Igor Malka, quien se encuentra en Palacio de Gobierno para que nos des detalles de esta importante reunión. Igor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Luis. Pues sí, precisamente hace unos minutos se ha iniciado este desayuno de trabajo que tiene como objetivo pues acelerar la promoción de inversiones a esta cita. Ahora, como bien se puede ver en las imágenes, está presente el presidente Ollantumala junto a algunos de sus ministros, como el ministro de Economía, Luis Castilla, está el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Silva. También se puede ver a la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, al titular de Energía, Jorge Merino, al ministro de Transporte, Carlos Paredes, de Vivienda, René Cornejo y al de Agricultura, Milton Fong. También están, por supuesto, los representantes de los principales gremios empresariales, como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio, ADEX, ASPAN, que también están presentes. Hay que recordar que el objetivo de esta reunión es acelerar la promoción de inversiones, un tema tan pedido por los gremios empresariales. Recordar que hubo siete medidas para fomentar las inversiones. De hecho, el gobierno declaró hace unas semanas las inversiones como de interés nacional. Se decretaron siete medidas, entre ellas la creación de un grupo de seguimiento de las inversiones, diversas leyes, decretos supremos y acceso a los gobiernos locales y regionales de fondo de promoción de inversiones. Todo esto para acelerar y superar lo que el presidente Ollantumala llamó un bache, que fue la desaceleración económica que vivió nuestro país, por lo menos en el primer trimestre de este año. Hace unos días el ministro Carlos Paredes, el titular de Transportes, anunció que se implementarían nuevas medidas para promocionar aún más las inversiones. Y estaremos pendientes, pues, si finalmente al término de esta cita se anuncia este nuevo paquete de medidas que adelantará el ministro Carlos Paredes. Vamos a estar atentos, pues, al término de esta cita que acaba de comenzar y vamos a retornar contigo en el estudio más adelante, Luis. Ok, Igor. Muchísimas gracias por esta información que nos traías desde Palacio de Gobierno.